Gracias a todos, gracias por estar aquí en esta rueda de prensa que cada semana lleva a cabo la Secretaría de Estado Público del Estado, pero en este caso hemos querido aprovechar este espacio para tanto Fiscal General de Justicia del Estado como su servidor, poder informar a los medios en relación a acontecimientos que nos reportaron en la mañana, en relación precisamente a dos personas que se encuentran sin vida en un coto hacia el norte de la ciudad y que bueno, pues por las características que nos daban y el domicilio, todo suponía que se trataba del magistrado Ociel y de su pareja sentimental. Informarles que nosotros como primer respondientes en relación a este tema, ya que hay una persona asignada en la Secretaría de Estado Pública al tema de la propia seguridad del magistrado, quien al llegar a llevar a cabo su servicio de seguridad, le informa la persona que hace el aseo, que fue la persona que descubre a las dos personas prácticamente sin vida, que es la persona que hace el aseo, auxiliaba en ese lugar y ella es la que cuando llega y abre el domicilio con una llave, detecta que como siempre el domicilio está cerrado con llave y cuando ella ingresa al lugar es cuando da cuenta al compañero escolta que se encuentran las dos personas aparentemente sin vida y es el que prácticamente notifica a su mando superior y de ahí se hace la secuencia de activar a las unidades de emergencia y también como primer respondiente llega personal de la policía estatal quienes confirman las dos personas ya sin vida y de inmediato se le notifica a la Fiscalía General de Justicia del Estado para que pueda acudir. Hasta este momento lo que por parte de la Secretaría de Estado Pública del Estado como primer respondiente lo que pudimos identificar es que no había alguna otra huella de alguna incursión de una tercera persona en el lugar, la misma persona que hace ayuda al aseo en su hogar, ella refiere que encontró el domicilio plenamente cerrado y también en la verificación de cámaras, tanto externas del COTO como externas, se tiene que las dos personas llegaron a su domicilio cerca a la una de la mañana y ninguna otra persona pudo incursionar a ese domicilio o al propio fraccionamiento. Entonces nosotros solamente lo que pudimos identificar en ese momento es las dos personas sin vida y hojas de navajas de rasurar que probablemente con eso se pudieron haber ocasionado las lesiones entre las personas. Entonces eso es cuanto en relación a lo que hemos venido nosotros informando y ya la Fiscalía General de Justicia inmediatamente procesó el lugar del hallazgo, que son probablemente el lugar de los hechos, y bueno, nosotros estamos coadyuvando en el tema de información en relación al tema de cámaras y al tema del primer respondiente que fue policía estatal en el lugar de los hechos. Entonces, si me lo permiten, tendrá mayor información específica en relación a cómo van los avances en el tema de la investigación pericial por parte del Fiscal General de Justicia del Estado. Buenas tardes. Bueno, ya el secretario introdujo la información general. Lo que podemos decir es que todavía el personal de la Fiscalía del Estado se encuentra en estos momentos en el lugar, en el domicilio, donde fue los dos cuerpos sin vida. Tendríamos que considerar algunos datos de acuerdo a las primeras. Evidentemente no concluimos todavía. Hasta esta hora seguimos trabajando, levantando los indicios, todo lo que para nosotros resulta trascendente. Y tendríamos que indicar algo. Primero, todo parece indicar que en las dos plantas se encontraron presencia de huellas hemáticas. En las dos plantas, era una finca de dos, o es una finca de dos plantas, en las dos plantas se encuentran huellas hemáticas. En la revisión que ya se hizo por parte de los peritos, hasta estas horas, no se encontraron ninguna violación a las chapas. La empleada doméstica, que fue la que hizo el hallazgo originalmente y que reportó a la persona de Seguridad Pública Estatal, y era de Seguridad Pública Estatal que le daba asistencia a uno de los fallecidos, es quien nos hace el reporte a nosotros. Y desde las ocho y fracción de la mañana es que nosotros recibimos ese reporte por parte de la Secretaría y acudimos al lugar y se encuentra un procesando. Encontramos en las dos plantas huellas hemáticas y encontramos también ya algunos indicios que nos podrían llevar a determinar que hay evidentemente una lesión corporal. Ahorita nosotros podemos establecer, hasta que tengamos el resultado de las necropsias, es cuando podríamos nosotros determinar las causas de muerte. En este momento lo que podemos decir, insisto, es de que hay, aparentemente podemos decir que es lesiones ocasionadas con, no sé si denominarlas armas o si, o navajas, como ya las refirió, cortantes, objetos cortantes, y que estas son las lesiones que provocaron precisamente la pérdida de la vida de estas dos personas. Nosotros también tendríamos que considerar que tenemos que aplicar el protocolo, hay un protocolo que en las diferentes regiones de la República Mexicana ya se ha aprobado por parte de los miembros de la Conferencia de Procuración de Justicia en el país, que es la aplicación de un protocolo especializado, porque tendremos que analizar toda la perspectiva de género en relación a la situación que todos ustedes habían manifestaba, o al ser miembro de una comunidad LGTB, el magistrade, tendríamos que aplicarlo. Sí, tenemos que ser cuidadosos, sí, tendríamos que respetar evidentemente toda su intimidad, y desde luego aplicar todos los protocolos como es este, que nosotros ya estamos aplicando en este momento relacionado a la comunidad a la que pertenecía. Este protocolo, entre otras cosas, lo que destaca es que tendríamos que ver el contexto en que fue cometido un posible crimen. Nosotros ahorita, en este momento, vemos que al domicilio, de acuerdo a los videos que nosotros ya tuvimos acceso, porque la carpeta se inicia desde el mismo momento en que nosotros tenemos el hallazgo, y lo que podemos decir, insisto, es que a la una de la mañana con 16 minutos del día ingresan las dos personas que encontramos sin vidas a ese domicilio, y no encontramos ningún otro indicio que hasta este momento nos lleve a establecer que una tercera persona ingresó a ese domicilio. Tenemos conocimiento también que ambas personas eran pareja, tenemos conocimiento que cohabitaban ese domicilio, y bajo esas circunstancias que estamos llevando a cabo la investigación. Esta investigación se tiene que llevar a cabo con la dignidad a la orientación sexual de cada una de las personas, y se va a hacer una investigación detallada, desde luego dando a conocer a cada uno de ustedes la información que podamos dar a conocer. Evidentemente, nosotros también ya estamos en búsqueda de alguna otra información personal que no sea del lugar del hecho para saber si hubo alguna situación extra, pero hasta este momento lo que podemos decir es que no hay huellas ni indicios para poder determinar que una tercera persona diferente a los fallecidos estuviera en el lugar del crimen, que en las dos plantas se encontraron huellas hemáticas, y que nosotros estamos procesando aún en este momento el lugar del hecho. Desde luego sabemos por redes sociales que una de las personas fallecidas, pues bueno, se desempeñaba con un cargo público, y que tenía algunas cuentas en sus redes sociales que tenían mucho movimiento. Estamos alerta a todo ello, pero hasta este momento, insisto, de acuerdo a las cámaras que hemos estado verificando horas antes de que ellos estuvieran ahí, la forma en que se encontraron los cuerpos también nos permite establecer que todo puede haber ocurrido entre ellos, es decir, que las lesiones podrían haber sido provocadas entre ellos mismos, pero no estamos fijando una postura por parte de la Fiscalía, porque aún en este momento no estamos concluyendo con el levantamiento de indicios. El lugar va a estar asegurado, nosotros vamos a estar a cargo de ese aseguramiento, para recopilar toda la información que nosotros necesitamos para concluir con esta investigación. Bien, muchas gracias compañeros, gracias por acompañarnos. La información que teníamos para ustedes. Gracias.